Hola a todos y bienvenidos a un nuevo noticiario. Esta semana tenemos noticias importantes. La décima generación de procesadores Intel para sobremesa ha sido a la venta y con ello las reviews. Así que vamos a echar un ojo a estos nuevos procesadores de Intel. Bueno, no vamos entre comillas. ¡Empezamos! Bueno, vamos a empezar, como no, por la que es la noticia de esta semana, que es el lanzamiento de la décima generación de procesadores Intel y con ello han salido todas las reviews. La próxima semana me llegará uno de estos procesadores para probar. Además, creo que voy a probar el más interesante de toda la décima generación. No os voy a decir todavía cuál es, pero es uno del que han salido muy pocas reviews y que me parece el más interesante y el que más daño puede hacer a AMD y a su Ryzen. Pero bueno, ese vídeo llegará en unos días, así que hoy vamos a echar un ojo a las reviews que se han publicado de la décima generación. Bueno, como ya sabéis, la décima generación de procesadores Intel no es en realidad una nueva generación, ya que estos procesadores que se han lanzado ya existían en el mercado. Lo que ha hecho Intel ha sido una especie de reconfiguración de las gamas. Los i3 pasan de ser procesadores de 4 núcleos, 4 hilos, a procesadores de 4 núcleos, 8 hilos. Básicamente, el i7-7700K se ha renombrado como i3. Los i5 pasan de 6 núcleos, 6 hilos, a 6 núcleos, 12 hilos. Es decir, han cogido el i7-8700K y le han cambiado el nombre a i5. Los i7 pasan de 8 núcleos, 8 hilos, a 8 núcleos, 16 hilos. Es decir, han cogido el i9-9900K y lo han renombrado como i7-10700K. Como veis, el cambio de la gama i3, i5, i7 es que se ha añadido Hyperthirin a todos los procesadores. Y por encima de estas gamas tenemos los i9, que van a pasar de ser 8 núcleos, 16 hilos, ahora son solo los i7, a ser 10 núcleos, 20 hilos, para tratar de competir contra el Ryzen 9 3900X. La segunda novedad son las frecuencias de fábrica. Intel ha exprimido al máximo la frecuencia de estos procesadores. Las frecuencias K vienen de fábrica a entre 4,7 y 4,8 GHz, pero además incluyen un nuevo algoritmo de Bush similar a XFR en AMD, que lo que hace es que si el procesador está a una temperatura adecuada, las fases de alimentación de la placa base están a una temperatura adecuada, y el consumo está dentro de los márgenes adecuados, el procesador puede subir su frecuencia, puede llegar hasta los 5,3 GHz. Esto es el tope, algo que se va a ver muy 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 poquito, solo en cargas muy ligeras que utilicen solo un núcleo, pero en determinadas circunstancias el procesador puede aumentar sus frecuencias. Sobre todo si en la placa base desactivamos los límites de consumo, le decimos al procesador, consume lo que quieras. De esta forma el i9 9900K puede funcionar con todos sus núcleos activos a una frecuencia de unos 4,9 GHz. Vamos, que de fábrica vienen ya overbloqueados a tope. Estos 4,9 GHz son una frecuencia mucho más alta de la que venía por ejemplo el i7 8700K, que venía de fábrica a 4,3 GHz. Si, todos los procesadores basados en Skylake, es decir, de la serie 7000 y adelante, los podías subir manualmente a 5 GHz sin muchos problemas, pero ahora ya te vienen así de fábrica. Y esto ha dado mucho que hablar, porque existía el miedo de que estos procesadores fuesen a consumir una barbaridad y que se calentasen tanto que fuesen prácticamente inutilizables. Lo primero ha ocurrido, estos procesadores consumen muchísimo. El i9 10900K consume mucho más que un Ryzen 9 3950X de 16 núcleos. De hecho, en algunas reviews ha aparecido consumiendo más que los 3Dripper. Sí, este procesador es súper ineficiente, consume muchísimo para el rendimiento que da y está muy por detrás de AMD en rendimiento por vatio. Con sus hermanos pequeños ocurre un poco lo mismo, consume mucho para el rendimiento que da. Por ejemplo, el i7 10700K en Blender consume lo mismo que un Ryzen 9 3900X. ¿Qué dices? Oye, consume lo mismo que un Ryzen 9, no está tan mal. Bueno, es que en este Bechmar el Ryzen 9 rinde un 60% más, así que consume lo mismo rindiendo un 60% más. La curva de consumo frecuencia es una curva exponencial. Cada vez tiene que subir más el voltaje para subir más la frecuencia, aumentando mucho más el consumo. Así que cuando aprietas de fábrica los procesadores al máximo y los pones a la frecuencia más alta que puedas, lo que ocurre es esto. Un rendimiento por vatio terrible. Ahora bien, lo que realmente nos importa no es el consumo. Esto en sobremesa es algo anecdótico. En portátiles es algo fundamental, ya que estás limitado a un TDP a un consumo máximo. Y el rendimiento del portátil va a depender de la eficiencia del procesador. En sobremesa, realmente nos da un poco igual lo que consuma. A final de mes, que un procesador consuma 50W más o 50W menos no supone nada en la factura. El problema es que cuanto más se consume un procesador, más se calienta. Y el miedo que existía era a que este i9 10900K solo pudiese ser utilizado con refrigeraciones líquidas custom supertochas porque se iba a calentar tanto que iba a ser imposible refrigerarlo de ninguna manera. Pues bueno, resulta que Intel aquí ha hecho bien su trabajo. Ha hecho unas pequeñas modificaciones en el chip que han supuesto una gran diferencia en cuanto a temperaturas. Intel ha hecho el silicio más fino. De esta forma, el calor del procesador puede ser transferido de forma más rápida. Vamos, que el calor que genera el chip sale más rápido del chip. Después, el IHS, el encapsulado, lo ha hecho más gordo. De esta forma, según Intel, aumentan la capacidad calorífica del encapsulado, es decir, que pueda almacenar más calor. Con este pequeño cambio, han conseguido sacar de forma más eficiente el calor del chip, sacarlo de forma más rápida y conseguir que el 10900K de stock tenga unas temperaturas bastante buenas. Sí, si desactivamos el límite de consumo en la BIOS y permitimos que suba hasta 5 GHz con todos los núcleos activos, entonces las temperaturas se van a disparar. Esto no es nada raro. Poner un procesador Intel a 5 GHz siempre ha requerido de un sistema de refrigeración muy top. Pero bueno, el que busca comprarse un procesador para overclockearlo al máximo y sacar el máximo rendimiento, ya lo sabe y va a montar un sistema de refrigeración adecuado. Para una persona que se compre el procesador de stock y no lo toque, las temperaturas de este procesador son correctas y evidentemente también lo son las de los modelos inferiores con menos núcleos. Así que la décima generación no son ese infierno que nos esperábamos y son los procesadores que iban a trabajar a 100 grados en todo momento. Así que bueno, viendo que parece ser que estos procesadores no van a prender fuego a tu casa, toca ver el rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento de procesadores siempre hay como dos grandes mundos. El primero es el mundo profesional, donde tenemos aplicaciones para renderizado de vídeos, para modelado 3D y todo este tipo de aplicaciones altamente demandantes. Y después tenemos el mundo de los videojuegos. En el primero de ellos, el mundo profesional o el mundo de la productividad, es el mundo de Ryzen. Es donde los procesadores Ryzen mejor han rendido siempre y donde han dominado. Y eso no cambia con la décima generación. Para productividad, los Ryzen siguen siendo la mejor opción. Incluso utilizando frecuencias más altas, la décima generación de procesadores Intel no es capaz de superar a los Ryzen. El i5-10600K está empatado con el Ryzen 5 3600X, costando el Ryzen 5 casi 100€ menos. El i7-10700K está empatado con el Ryzen 7 3700X, costando el Ryzen 7 casi 150€ menos. Y en la gama alta, el i9-10900K no es capaz de alcanzar al Ryzen 9 3900X. Las frecuencias no son suficientes para compensar el tener dos núcleos menos. Y el Ryzen 9 3900X es el ganador en rendimiento. Vamos, que si vas a renderizar vídeos, Blender y cosas por el estilo, Ryzen seguramente sea la mejor opción para ti. En el mundo profesional siempre recomiendo que busquéis Betchmark de la aplicación exacta que vais a usar, porque no todos los programas se comportan de la misma forma. Y no todos los programas funcionan igual con todos los procesadores. Lo mejor es decir, mira voy a utilizar el Premiere o voy a utilizar Blender. Y mirar Betchmark de esa aplicación en específico con diferentes procesadores para comprar el mejor para ti. Pero en general Ryzen parece que sigue siendo la mejor opción. En videojuegos, sin embargo, la cosa cambia. Los videojuegos siempre han sido el punto fuerte de Intel y donde los procesadores Intel superaban a los Ryzen. La novena generación de procesadores Intel ya era más rápida que los procesadores Ryzen en videojuegos. Pero ahora esa diferencia se hace aún más grande gracias a las frecuencias. Ese cambio de procesadores que venían a 4,3, 4,5 GHz a procesadores que vienen ya de fábrica a 4,7, 4,8 GHz y quitando las duplicaciones de consumo que en algunas placas base se hace simplemente activando el perfil XMP ya se te quitan todas las limitaciones y los procesadores pueden llegar hasta casi 5 GHz pues les ha dado un extra de rendimiento en videojuegos a la décima generación de procesadores. Extra que ya digo, podías conseguir con overclock en generaciones anteriores pero ahora vienen así de fábrica y en las reviews se ve el rendimiento de estos procesadores a estas frecuencias cuando antes los veíamos a 4,3, 4,5 GHz. Como siempre depende del videojuego que cojamos. Hay videojuegos donde habrá más diferencia, videojuegos donde haya menos diferencia. Videojuegos más CPU dependientes, videojuegos menos CPU dependientes. Pero haciendo una media, más o menos hablamos de que el i9 10900K y el i7 10700K los cuales en juegos rinden lo mismo porque esos dos núcleos extra del i9 en juegos no se usan para nada al menos a día de hoy, estos dos procesadores son un 10% más rápidos que sus Ryzen equivalentes. Sin embargo, hay videojuegos donde esa diferencia se agranda hasta llegar a una diferencia alrededor de un 20%. Aquí ya hablamos de diferencias importantes. Está claro que el i9 10900K y el i7 10700K son los reyes del gaming. Son los procesadores más rápidos para gaming y en eso no hay discusión alguna. Dan tanto más FPS medios como mejores frame times. La review de Digital Foundry, por ejemplo, muestra como estos procesadores tienen menos tendencia a dar bajones FPS que los Ryzen. Más por debajo, el i5 10600K también es capaz de superar claramente a los Ryzen en videojuegos. Así que básicamente Intel se reafirma en subir el dato en videojuegos. Los procesadores Intel ya eran los más rápidos en juegos, el i9 9900K ya era el rey del gaming pero ahora amplían esa diferencia haciendo que sus procesadores vengan overclockados de fábrica. Les han subido la frecuencia y en juegos rinden un poco más. Aunque claro, evidentemente, esto no significa que si te vas a comprar un ordenador para gaming ahora mismo tengas que irte a Intel sí o sí. Los Intel son los más rápidos en juegos, cómprate un Intel sí o sí, no te compres un Ryzen. Si los Ryzen y sus equivalentes en Intel cuestasen exactamente lo mismo, pues igual sí que te diría oye, cómprate Intel, que son mejores, punto. Pero por desgracia, ese no es el caso. El i9 10900K cuesta como 100€ más que el Ryzen 9 3900X. Diferencia que es agranda si tenemos en cuenta que en algunas tiendas se vende el Ryzen 9 3900, la versión sin una X, que viene a frecuencias un poquito más bajas, pero es el mismo procesador, junto a una placa base por menos de 500€. El i7 10700K cuesta 120€, o según la tienda, hasta 150€ más que el Ryzen 7 3700X. De hecho, este i7 cuesta casi lo mismo que un Ryzen 9 3900X. Lo mismo para el i5. Mientras puedes comprar un Ryzen 5 por 200€, el i5 10600K cuesta 300€, 100€ más, y cuesta lo mismo que un Ryzen 7. Es decir, los procesadores Intel sí rinden más en juegos, pero son mucho más caros. Y encima, se oye que añadirle que tienes que sumar el precio de las placas base, ya que las placas base Z490 han salido muy muy caras. Para el i5 todavía puedes encontrar alguna placa base Z490 a buen precio, por ciento y pico euros. Quizá incluso podrías meter un i7 en estas placas base, habrá que ver qué tal son las reviews de las placas y cómo aguantan, pero desde luego, si te vas a comprar el i9, vas a necesitar una placa base Tocha para él, y estas placas base están rondando los 300€. Así que aquí cada uno tiene que valorar, y decir, sí, los Intel son más rápidos en juegos, pero valen más. ¿Merece la pena a mí pagar más por esos procesadores? Pues cada uno tendrá una opinión. Y esto ya es básicamente lo que ocurría hasta ahora. El i9 9900K era el procesador más rápido para juegos hasta que salió la décima generación, pero también era súper caro. Y había quien consideraba que le merecía la pena pagar por él, y se montaba un precio con ese procesador, y quien prefería pagar menos y comprarse un Ryzen 7. Pues estamos ante exactamente la misma situación ahora mismo. Realmente la décima generación no ha cambiado nada. Aunque bueno, al menos en esta generación los procesadores F, los procesadores que no traen gráfica integrada, han salido más baratos que las versiones con gráfica integrada. En la novena generación no pasó esto, era absurdo. Así que están por ahí las versiones KF con las que te ahorras algo de dinero. Por ejemplo, en el caso del i7 pasamos de 450€ a 416€. Es una rebaja bastante interesante en el precio. Siguen siendo mucho más caros que los Ryzen, 100€ más caros, pero oye, al menos ya no son 150€ más caros. Y si te compras uno de estos procesadores vas a comprar una gráfica dedicada, así que la gráfica integrada no te sirve para nada. La única utilidad que tenía, o al menos para el único que ya lo utilizaba, era para Adobe Premiere. Utilizando QuickSync, es decir, el hardware dedicado para codificar y o codificar vídeo de las integradas de Intel, se conseguía renderizar vídeos mucho más rápidos y estaba bastante bien. Pero en la última versión de Premiere, al fin, han metido soporte para utilizar el codificador y el decodificador de las gráficas AMD e NVIDIA. Así que ya no necesitas para nada QuickSync y la integrada de Intel. Así que yo me miraría las versiones KF antes que las versiones K, porque te ahorras dinero y la integrada casi seguro que no la vas a utilizar. Luego también están por ahí las versiones que no permiten overclock, las versiones sin cap, que tendremos que ver a qué precio acaban saliendo y cómo rinden, porque estas versiones vienen ya a frecuencias más bajas. Aquí es especialmente interesante el i5-10400F, que cuesta 180€, lo mismo que un Ryzen 5 3600, y habrá que ver si en videojuegos es capaz de superarlo. Si consigue superar al Ryzen 5, estaremos ante el nuevo rey de la gama media y un podresador que podría acabar siendo el Superventas de Intel. Todo el mundo está centrado en las versiones K, las versiones más caras, porque es básicamente lo que Intel ha enviado para review, pero creo que las estrellas van a ser estas versiones como el i5-10400F, que es precisamente el podresador que tengo en camino y que vamos a probar contra el Ryzen 5 3600. Así que bueno, Intel ha puesto mucho más interesante el mercado de los podresadores. No son podresadores nuevos, son refritos, pero bueno, han mejorado un poquillo y han puesto la cosa más interesante, lo cual es bueno para los usuarios, ya que, como vamos a hablar ahora, AMD en respuesta va a bajar precios. Así que todos salimos ganando. Ahora bien, antes de acabar con el tema de Intel, hay que comentar dos, digamos, puntos negros por los que no me compraría estos podresadores al menos ahora mismo. El primero tiene que ver con las placas base. ¿Recordáis que hace como dos noticiarios comenté el tema de la controladora Ethernet que utilizaban estos podresadores? Dije que había habido una noticia que decía que las placas base Z490 utilizarían una controladora Ethernet defectuosa, la Intel i225V1, la cual es una controladora Ethernet de 2,5 gigabit por segundo. Resulta que esta controladora tiene un bug que no se puede solucionar porque es tema de hardware que provoca que se pierdan paquetes y hace que no se puedan alcanzar esos 2,5 gigabit por segundo. Intel rápidamente sacó un comunicado diciendo que no había problema, que todas las placas base Z490 utilizarían la versión 2 de esta controladora que tenía ese bug resuelto. Sorpresa, esto no es así. Hay placas base Z490 con la controladora defectuosa. ¿Hasta dónde llega este problema? ¿Qué placas base están afectadas? Es algo que se desconoce, pero sí que se sabe que hay quien ha hecho benchmark y ha probado que su placa base tiene la controladora defectuosa y no alcanza las especificaciones que se supone que debería alcanzar. La verdad es que me gustaría que toda la gente que tiene un montón de placas base Z490 que les ha mandado para review hicieran algunas pruebas respecto a este tema para ver si esas placas base están afectadas y ver hasta cuánto afecta a este bug. Porque claro, en principio podrías decir bueno, no es mucho problema. Que te dé 2,1 gigabit por segundo en vez de 2,5 gigabit por segundo no es mucho problema. Si de hecho, no creo que en ningún sitio puedas contratar más de 1 gigabit por segundo de fibra ahora mismo. Pero claro, si de verdad hay problemas con pérdidas de paquetes es algo que podría afectar a los juegos online y al pin que tengas y a conexión que tengas. Así que es algo que creo que merece la pena analizar en profundidad y ver si afectarían algo a un usuario normal. Y claro, esto es un problema porque quien se compra una placa base Z490 ahora no sabe qué controladora de Ethernet le va a venir si va a venir la defectuosa o no. Así que es un lío. Lo que sí sabemos es que algunas placas base traen esta controladora de Intel y otros traen la killer Ethernet que al parecer no tiene el bug. Quizás sería buena idea tirada por esas placas base pero hay demasiado desconocimiento ahora mismo como para decir nada. Así que espero que las próximas semanas la gente que tiene estas placas base pueda hacer pruebas y nos digan qué está ocurriendo realmente con la controladora de Ethernet. Y segundo problema y la razón por la que yo no compraría un procesador con Medlake ahora mismo. Al menos no si tuviese ya un procesador con el que pudiese tirar. Y es que justo unos días después de salir a la venta la décima generación de procesadores Intel se ha dejado ver por 3DMark un Rocket Lake S de 6 núcleos. ¿Cuál es de los procesadores Rocket Lake S? La undécima generación. La cual por fin ya no van a ser refritos. La undécima generación ya no utiliza los núcleos Sky Lake sino que utiliza los nuevos núcleos Willow Cove los cuales son alrededor de un 20% más rápidos que los núcleos Sky Lake que encontramos en la décima generación. Seguirán a 14 nanómetros pero sean procesadores con núcleos más rápidos y más potentes. Y en juego seguramente también sean bastante más rápidos porque al parecer también se van a duplicar las memorias caché. Así que no solo van a ser núcleos más potentes sino que encima van a tener más memoria caché y en juego seguramente destrozará la décima generación. Y la primera muestra de ingeniería ya está dando vueltas ya está en 3D Mark dejándose ver. Y de hecho TechPowerAd confirmó que estos procesadores iban a empezar a fabricarse durante la segunda mitad de 2020. Y la segunda mitad de 2020 empieza la semana que viene. Es decir que la undécima generación de procesadores Intel va a llegar muy pronto. Está casi al caer y de hecho no es descabellado pensar que podría incluso llegar antes de finales de año. La décima generación no son más que los últimos refritos de una arquitectura que se lanzó en 2015 y la verdadera nueva generación la undécima va a llegar en pocos meses. Así que si tienes un poder salvador competente con el que puedes jugar a día de hoy y que todavía puede aguantar un tiempo espérate. No te compres la décima generación porque la undécima va a llegar pronto. Y lo mismo con Ryzen no te compres un Ryzen 3000 ahora cuando en septiembre se supone que va a llegar los Ryzen 4000. Y bueno ya que mencionamos a Ryzen vamos a pasar a hablar de AMD. ¿Qué va a hacer AMD para intentar contrarrestar este lanzamiento de Intel? Bueno de primeras bajar los precios. En Estados Unidos el Ryzen 9 3900X ya se ha dejado ver rozando casi los 400 dólares. Y en España su precio también parece que está empezando a bajar. Así que de forma inminente lo primero que va a hacer AMD va a ser bajar el precio de sus procesadores para hacerlos más atractivos y hacer menos atractiva la décima generación de Intel. De segundas se está rumoreando fuertemente que antes de los Ryzen 4000 tendremos una ronda de refritos. A mí me lanzaría los Ryzen 9 3900 XT Ryzen 7 3800 XT y Ryzen 5 3600 XT. Estos serían los mismos procesadores que existen ahora mismo en el mercado pero a frecuencias más altas de fábrica. Vamos un poco lo mismo que ha hecho Intel con la décima generación. En el caso de AMD el proceso de fabricación a 7 nanómetros que están utilizando ha ido mejorado con el tiempo y eso les permitiría subir las frecuencias de los procesadores y relanzar los procesadores actuales a frecuencias un poco más altas. Esto es muy raro porque en principio los Ryzen 4000 van a llegar en septiembre o al menos se van a anunciar en septiembre para salir en los siguientes meses y lanzar esto ahora pues no tiene mucho sentido pero bueno quién sabe quizá quieran limpiar stock y la forma que se les ha ocurrido para hacerlo para vender todos los procesadores Ryzen 3000 antes de que lleguen los Ryzen 4000 es hacerles overclock de fábrica y venderlos como unos nuevos y competir así durante los meses que quedan hasta que salgan los Ryzen 4000. Yo lo veo un poco absurdo pero bueno quién sabe. De todas formas esto no os lo toméis muy en serio porque las fuentes que aseguran esto no son demasiado fiables y puede ser que al final todo sea una inventada y estos Ryzen no existan que yo creo que sea lo más lógico porque no veo sentido a sacar esto ahora pero bueno históricamente a AMD le han gustado los refritos tanto como a Intel así que vete a saber lo que hacen. Lo que sí que podría tener algo de sentido es que debido al coronavirus los Ryzen 4000 de escritorio se hayan retrasado que los ingenieros hayan tenido que quedarse en casa y no hayan podido avanzar o que las fábricas hayan estado cerradas y se vayan a retrasar y que al final acaben saliendo a principios de 2021 y durante ese tiempo AMD vaya a lanzar estas versiones eso tendría sentido pero la propia AMD hace poco confirmó que no que no había problemas con el coronavirus y que los Ryzen 4000 iban a llegar en la flecha panificada y que en septiembre se anunciarían así que de momento no parece que vaya a haber retrasos en los Ryzen 4000 así que bueno veremos qué pasa con esto lo que sí es muy interesante y muy importante respecto a las placas base AMD es que finalmente AMD ha dado marcha atrás respecto a que los Ryzen 4000 no fuesen a funcionar en placas base de la serie 400 se lió la de dios en los foros de hecho incluso se vio que algunas marcas como MSI habían puesto en su propia página web que las placas base B450 Max soportarían todos los procesadores futuros a M4 así que no dar soporte para la serie 400 de placas base podría incluso meter en problemas legales a compañías como MSI así que al final AMD ha dicho mira vosotros ganáis los Ryzen 4000 van a funcionar en placas base B450 y X470 lo cual es una grandísima noticia sobre todo el tema de las placas base B450 ya que como comenté hace los noticiarios mucha gente se vio obligada a comprar estas placas base con su Ryzen 5 porque es que las B550 no existían de hecho siguen sin existir estas mismas semanas se han anunciado oficialmente pero siguen sin estar en las tiendas así que era muy injusto obligar a la gente a comprar estas placas base porque las B550 no había sido capaces de sacarlas a tiempo y luego decirles no que los nuevos procesadores no van a funcionar en esas placas base no hombre no puedes hacer eso al final AMD va a dar marcha atrás y los Ryzen 4000 van a funcionar en estas placas base lo cual es una grandísima noticia y es también por lo que no hay que ser fanboy y hay que criticar a las compañías cuando hacen las cosas mal sea quien sea y con esto AMD quería hacer las cosas muy mal así que se le criticó fuertemente y al final se lo ha obligado a cambiar de opinión y los usuarios salimos ganando y hablando de los Ryzen 4000 esta semana se ha filtrado una muestra de ingeniería la cual estaba funcionando con una frecuencia turbo de 4,6 GHz el problema es que claro el Ryzen 9 3900X también tiene una frecuencia turbo de 4,6 GHz y cuando todos los núcleos están activos no funciona esa frecuencia así que no sabemos si este prototipo tiene una frecuencia de 4,6 GHz real que cuando todos los núcleos están trabajando trabaja 4,6 GHz o es una frecuencia turbo que se puede alcanzar cuando solo un núcleo trabaja y en realidad trabaja a frecuencia más baja aunque bueno las primeras muestras de ingeniería de los Zen 2 venían a frecuencias de 4,2 GHz incluso 3,9 GHz ver la primera muestra de ingeniería Zen 3 filtrada a 4,6 GHz es esperanzadora desde el punto de vista de las frecuencias pero bueno de momento no vamos a hablar mucho porque siempre que salen unos nuevos Ryzen hay high por las frecuencias con los Zen 2 se hablaba de 5 GHz y al final nos hemos quedado muy lejos y bueno también tenemos noticias respecto a las gráficas AMD como ya sabéis la línea de gráficas AMD también se renueva este año las gráficas RDNA 2 deberían llegar a sobremesa antes de final de año y competirían directamente con las RTX 3000 las cuales también deberían llegar antes de finales de año respecto a las gráficas RDNA 2 no sabemos casi nada sabemos que traerán soporte para Ray Tracing porque lo tienen las consolas que usan RDNA 2 pero poco más lo que sí sabemos es que todas las gráficas que lanzará AMD este año no sean RDNA 2 sino que también lanzará refritos de sus gráficas actuales han aparecido varios chips que son básicamente refritos de las RX 5700 y 5700 XT es decir que es posible que las gráficas de gama media y gama baja de AMD de este año sean simplemente refritos de las gráficas actuales y RDNA 2 esté limitada a las gráficas de gama alta lo cual sería una pena pero sería un movimiento similar a Nvidia donde tenemos las RTX en la gama alta y en la gama media y baja tenemos las GTX 16 así que AMD podría seguir el mismo camino y bueno con esto terminamos este noticiario ya sabéis si queréis estar al tanto de las últimas novedades suscribiros al canal y si ya lo estáis activa las notificaciones hasta el próximo vídeo adiós